Primero día de la pretemporada argentino de Quilmes, hoy 4 de enero, 9 y media de la mañana, todo el plantel del mate, 31 de el arco, 4 arqueros, se movieron bajo las órdenes del profe Pablo López, comandados obviamente por el director técnico Gabriel Mancini, jugadores nuevos, jugadores que estaban y que no están más. Entonces, una nueva ilusión se inicia hoy, vamos a ver si dentro de 6 meses, hoy es el inicio del ascenso a la ventropolitana. Primero día pretemporada, Gaby, ¿con qué te encontraste? Una ilusión nueva, imagina un grupo también cargado con toda la energía después de haber descansado. Sí, la verdad que es lindo volver a trabajar después de, bueno, tanto tiempo de espera. Nada, la realidad es que el grupo ya es casi el mismo grupo que estaba el año pasado, se han ido un par de jugadores, más ahora vamos, se van a ir un par más, pero por una cuestión de achicar un público el plantel, para que no sea tan largo. Y nada, después lo mejor, las expectativas mejores, con toda la humildad de siempre, con todo el trabajo que veníamos haciendo ya del año pasado, así que contentos, contentos por trabajar y contentos por tener un grupo tan lindo, reparando el plantel para lo que viene para el torneo. Se viene una semana de trabajo en Quilmes y después un viaje de temporada. Sí, sí, gracias a Dios tuvimos la suerte de que los dirigentes no dieron la posibilidad de viajar a una protemporada, eso es importante, bueno, solamente por el hecho de que, bueno, en la protemporada se desarman los grupos, los chicos se unen para lo que empieza, que es el torneo, y nada, vamos a hacer una base chiquita acá y después vamos a viajar a la costa de 10 días para hacer la parte más fuerte de la protemporada. Habías hablado que tenías un plantel numeroso, después de la protemporada de Miramar, ¿vas a hacer el corte o...? No, no, antes, sí, sí, antes, sí, antes porque, bueno, nosotros, la intención nuestra con algunos chicos del club era no dejarlos libres por el hecho de que, bueno, que eran de club, pero bueno, hicimos varios amistosos para poder ver si se podían ir a préstamo, algunos, hay algún interés por algunos de ellos, pero todavía no nos han confirmado y nada, esperando, somos, la verdad que a veces uno, esta es una parte difícil de nosotros de a veces no tener en cuenta a jugadores, que por ahí no los van a usar, pero yo prefiero que vayan a buscar un nuevo rumbo y no estén acá parados y no jugando, yo creo que el jugador tiene que tener minutos, tiene que tener continuidad y es un plantel muy grande y por ahí no lo van a tener, así que ahí vamos, estamos de a poquito tratando de ya definir que está lo que es y ya estamos casi todos armados, faltarán que den a uno o dos jugadores más y ya, bueno, la idea es que en estos dos días, en estos cinco o seis días antes de irnos, ya terminar de armar el plantel para que ten todos en la protemporada. ¿En qué posiciones querés tener jugadores? Y tengo la idea de traer un central más y por ahí un mediocampista más, pero un volante ofensivo más o un volante por afuera, vamos a ver, según, después por ahí puede aparecer otro, algún otro jugador, porque ya en la etapa de cierre del libro de pase ya siempre aparece uno, pero nada, estamos bastante completitos, la idea siempre, lo que hablamos con los dirigentes, con César, era no traer mucho refuerzo, sino que traer entre cinco y seis, según la cantidad de jugadores también que se iban del plantel, hay varios jugadores que tienen oferta, pero bueno, como no, como no, como no, todavía no se ha cerrado nada, vamos, estamos ahí a la etapa. Muy importante que se hayan quedado en la columna vertebral, ¿no? El alquero, el... Sí, 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 se han quedado casi todos, bueno, por ejemplo, Nahuel, Arias tenía oferta también, se ha quedado, el mismo techo, el viernes roja, ahí está viendo qué pasa, pero bueno, nada, decimos, este plantel ya hace varios años que está, ya tiene la misma base, y bueno, ojalá que sea el momento de pegar la gran salta, vamos a ver, por eso nos vamos a preparar, y por eso vamos a ir en busca de nuestro objetivo desde hoy, o empezó, hasta que empiece a terminar. Muchas gracias.